¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Como reafirma Don Layo, la necesidad de la gente. Pero viéndolo desde un punto de vista amigable, el deseo de preservar la tradición. Una acción que define a todo un pueblo. Ahora sí, agarra a mi hija. Y bueno, y tratan de que sufra lo menos que pueda, ¿verdad? Sí, lo menos. Digo, al final de cuentas, hasta otro me lo pude porque cuando sufren, la carne se queda muy roja. Agarra de aquí y le das. ¡Abre, sin miedo! ¡Sin miedo! Y ya, se pasa a la caja. Nos alamos para... Desde ahorita. Esa es la pura costilla. Esa es la ardilla. Y bueno, es la pura costilla. Ah, tío, no me diga eso. Qué complicado sacrificio deben hacer Don Layo y su familia. Porque sin duda el amor a sus animales no se cuestiona. Niños, vénganse, niños. Vénganse. Hola. ¿Nades? ¿Nades? ¿Aquí así? ¿Sí? Yo tenía sangre. Ay, qué injusticia, Mari. Ya se acabó. Acá va. Acá está, Ira. Es la correa de mi chivita, Ira. Anda por acá conmigo, Ira. Es la más consentida entre las fuerzas. En vez, ándale. Eso me recuerda al por qué estoy aquí. Y me motiva a seguir con esta aventura. Bueno, y también reflexiono mucho sobre mi antiguo modo estresado de vivir. Y me cuestiono si realmente eso es lo mejor. Cada vez voy dándome cuenta que no es así. Esta es mi vida, Tío Betito. La que llevo día con día. Qué buena vida, ¿eh? ¿Tú no estargas solito? A veces. Yo siempre. Creo que voy a tener que regresar mañana para echarme un taco. Sí. Sí. Sí, estamos. Ya, hija. ¿Ya? Ya, madre. Ah, sí, ¿verdad? Que estoy trabajando. Ah, ya he cambiado. ¿Cómo lo dejamos? Sí, le ñas abajo todavía. Botarlos y que quede más puro carbón. vamos a ver el hoyo para el cocinador vamos a usar la carne ahí está esto ya está pero si listo aquí ¿cómo la vas comandando? así como estás viendo ¿así siempre? así siempre como ya estamos que es el final ya ya que sigue? la tierra tapando la orilla hijos ya no hay problema si no la está poniendo luego para que explote para que no atente al enemigo y cuidado así espanta se va con otras tradiciones, otras creencias siete y media siete y media ay terminamos qué día tan gratificante pero qué cansado estuvo todo mañana mañana a probar la gran creación después de un día de arduo trabajo será maravilloso deleitarnos pues sí con un borreguito de los que cuida y quiere Don Layo pero que al final como él nos dijo es la necesidad y esto se ha acostumbrado desde hace muchos años ¡corramos! ahí está el producto de mi trabajo ¿qué vas a hacer? ya lo veo pero tiene algún estilo técnica o algo? sí, hacia abajo ahí viene el patrón ay 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 ahora tengo un nuevo personal buenos días ahorita en estos momentos va a empezar a trabajar el tío Layo Chihuahua ay aquí venga a quitar todos los tracos bueno y yo no hombre sea mi Dios vamos a empezar a ver a ver cómo salimos a ver conmier si no nos gusta no nos la cobran ¡ahogo! prueba la hija de aquí con tal tío Layo Chihuahua ahí sí habla es chingona una chingonería mmm mmm sabe a Boye y a Don Layo te lo juro que es la mejor baracoa que he probado ¿te voy a dar un abrazo? ¿ya me voy? no me extrañe voy a llorar muy bien equipo la magia de los sitios que hasta ahora he visitado es casi palpable es como una fórmula que corre en la sangre de cada una de las personas bombea desde el corazón y llega hasta aquellas manos que hacen posible cada platillo ay mi tío Layo será por siempre mi tío Layo y por siempre recordaré cada enseñanza sin duda ya no soy la misma esto está transformando mi forma de pensar y disfrutar no solo la comida sino la vida misma y mañana quiero que salgan el periódico y me lo traen y me lo mandan no 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 ¡Gracias!